¡Venga rápido y bien, que ya me mató su amada! ¡Vamos para cuando amolo, los todos nos hagan! Dice que levanto al suelo con mi carnaval atrás ¡Y si te levantas, vamos a ver con sexo! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva la gente con esta vida! ¡Viva la mamá! ¡Viva la mamá! ¡Viva la mamá! Que yo me hace un paso para brindar De que a la mano brindas o no cita Que te hago todo lo que necesito Muchas gracias Gracias